Aquí con nosotros Adriana Cabrera, está también Adrián Rojas y Malena Comesaña, ¿no es cierto? Sí. Que es la que nos va a hacer de intérprete en este caso, ¿no? Tenemos que ir acomodándonos a este tipo de circunstancias claramente para lograr esto que tiene que ver con la inclusión. Pero bueno, queremos conversar con ellos porque han lanzado una convocatoria que tiene que ver con un curso de lengua de señas que se va a estar dictando a partir del próximo mes de agosto y queremos conocer cómo surgió esto y, digamos, cómo es la convocatoria que están haciendo, quiénes pueden participar y demás. Bien. Buenísimo. Ella se va a presentar primero. Sí. Su seña personal es esta. La seña personal es una poda. Ella es una persona sorda. Ella cuenta. El curso de lengua de señas ahora empieza después, en el mes de agosto. Todos los interesados de Viedma, de Patagones, va a haber dos cursos en ambos lugares. Todos los interesados en aprender lengua de señas tienen que consultar a su número de teléfono, que es 2920-48-34-72. Solamente mensajes escritos de WhatsApp. No llamadas, no audios. También el equipo de intérpretes están estudiando, capacitándose. Si hay intérpretes interesados en seguir estudiando, tienen que mandar un video al mismo número con sus datos personales. Cuál es su profesión, también dónde estudiaron, cuál es el nombre del profesor que les enseñó. También fotos del título y los niveles que hicieron. Mandar al mismo número. Mandar al mismo número. Ahí el grupo directivo de intérpretes de la Asociación de Sordos va a ver, van a hablar, evaluar. Va a haber dos grupos. El grupo de cuatro, de nivel cuatro, y el grupo de intérpretes de formación para el rol de intérpretes. Las personas que quieran participar, ¿tienen que tener algún conocimiento o pueden arrancar sin saber nada, sin tener ningún conocimiento previo? Si las personas entienden o de cero. Va a haber un grupo que es el que empieza en agosto, de todos los interesados que quieran estudiar, desde el nivel cero. No es necesario tener conocimiento. Y también lo que comentaba antes es que va a haber un grupo de intérpretes. Si están interesados, que pueden escribir al mismo número. Eso es lo que... Y la capacitación tiene que ver con lengua de señas argentinas. Hace poco se sancionó una ley en este sentido. ¿Qué nos pueden decir respecto de esto, de la importancia de esa ley sancionada en el Congreso de la Nación? Sí. Ellos, como grupo de la ley, hay tres leyes. La primera es la ley número 3.605. Ahora está... Ah. Esta pretende que su objetivo es que las personas sordas sean defendidas y protegidas ante sus derechos, digamos. Que ellos puedan ser parte de la comunidad, de la información y demás. La otra ley es la Provincial de Río Negro. Es la que... Su objetivo es que en todos los espacios educativos de Río Negro, en todas las instituciones, se enseñe la lengua de señas. La última ley es la ley nacional, que es la que estabas comentando vos. Su objetivo es reconocer a la lengua de señas como la lengua natural de las personas sordas y hipoacúsicas. Respecto de la segunda ley, ¿cómo está la provincia? ¿Se ha avanzado respecto de la implementación de esa ley en los espacios educativos? En las escuelas adentro, falta... Falta que los ministerios de educación intervengan y convoquen a las asociaciones. Hay tres instituciones de las asociaciones. Claro, también estamos esperando y nosotros nos estamos capacitando para poder empezar a trabajar. Porque se necesita de intérpretes, ¿no? Que puedan estar allí y, bueno, acompañar lo que tiene que ver con la educación. También. Tengo más falta para empezar. Claro, falta todavía para poder empezar porque muy poquitos intérpretes. Muy poquitos intérpretes. Bueno, ¿cómo son ustedes como asociación? ¿Vienen trabajando con la comunidad en general? ¿Han brindado otros espacios, otros talleres? ¿Cómo es la recepción, la participación de vecinos y vecinas a estas convocatorias? Las asociaciones de personas sordas de Viedma, ahora hace mucho, 12 años que vienen fomentando esto del reconocimiento de la lengua de señas. Ah, bueno, y ahí comenta que solamente hay cuatro personas capacitadas para enseñar. Entonces, bueno, que es poco, entonces se tienen que capacitar todos, hasta ellos mismos, para poder enseñar. También los equipos de intérpretes estamos estudiando para formarnos como rol de intérprete. Hay dos subgrupos para mejorar la calidad de las personas sordas en la sociedad. Los temas del trabajo, la formación, la cultura, todo en general, la comunicación. Poder eliminar las barreras en la comunicación que existe entre las personas sordas y las personas oyentes. Y que ellos tengan todo este acceso a la cultura, al deporte, la comunicación. Bueno, eso es. Pero bueno. Adrián, no sé si nos querés decir algo de la importancia de este curso o, bueno, cómo te sumaste a la asociación. ¿Qué nos...? Él se va a presentar. Su nombre es Adrián. Adrián Rojas, su apellido es Rojas. Él es el presidente de la asociación de sordos de Viedma. Él le interesa mucho el tema de comunicarse en lengua de señas. Es una persona sorda. ¿Vos? ¿Por qué le gustan los cursos? Le pregunta a ella en lengua de señas. Claro, a él lo que le interesa es enseñar, invitar a la población que entren en la asociación y puedan aprender la lengua. Bien. Bueno, entonces recordemos de qué manera pueden o a dónde tienen que comunicarse aquellas personas que estén interesadas en poder realizar estos cursos. ¿Cuál es tu número para mandar WhatsApp? 2-9-20-48-34-72. Ese es su número de teléfono. Solamente recibe mensajes, no audios, no WhatsApp, porque no llamadas de WhatsApp, perdón. Bien, solamente mensajes. O por el mail también. Bien, el mail de la Asociación de Sordos de Viedma. Todos juntos. Bien. Arroba. Arroba.gmail.com. Bien. Asociación de Sordos de Viedma. Arroba.gmail.com. Bien. Perfecto. Bueno, les agradecemos mucho. Gracias. Y seguramente lo vamos a seguir convocando porque nos interesa poder lograr que exista esta inclusión de las personas sordas. Como ustedes marcaban, es necesario que todos y todas aprendamos este lenguaje para poder comunicarlo con ustedes. Les pedimos disculpas por no saberlo. Sí, la verdad, muchos se sorprenden de la lengua de señas. Pero es súper importante, la lengua de señas, ver, que todos puedan ver. Todo muy visual, se entienden las personas. Desde la gestualidad. Claro. Claro, súper importante lo visual. Leer los labios. Él es sordo profundo, entonces él entiende lengua de señas. Pero el español es muy difícil para ellos. Ellos tienen una cultura distinta, un lenguaje distinto, una lengua distinta. Entonces, nada, por ahí se les dificulta mucho el español. Claro. A las personas sordas, profunda en especial. Entonces, bueno, eso es lo que decía Adrián. Bueno. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias por haber venido. Gracias. Bueno, nos vamos a un corte y en un ratito seguimos con más Encuentro Informativo.